con los equipos de esencistas del Banco Central de Reserva. Ellos continúan desplegándose a diferentes puntos del país para recopilar información de los habitantes. Vamos a establecer contacto con la periodista Carla Araniva, quien se encuentra en uno de estos sectores. Carla, adelante, te escuchamos. Me he trasladado hasta La Campanera, una de las colonias más emblemáticas en Soiapango por su aglutinación de estructuras criminales en años anteriores y que ahora vive bajo un cerco militar y policial. Y es que esta tarde aquí se ha levantado el censo poblacional para recabar toda la información a los habitantes que aquí residen. Y hemos conversado con algunos salvadoreños y aunque desconocen el objetivo final de este censo que está realizando el Banco Central de Reserva, aseguran que es importante para conocer esos sectores que necesitan más ayuda. A continuación, escuchemos algunas impresiones de los salvadoreños que ya fueron censados. Se aseguran de que, digamos, las personas en todos los hogares tengan como sus cosas bases, digamos, que no les haga falta algo. Ver también como en lo que se le puede apoyar, la verdad. Sí, por mi parte está bien, porque si ya tienen muchos años en hacerlo, digamos, en todo ese tramo quizás han habido personas que sí han aparecido de esa escasez del internet, cosas de eso. Es bien necesario, importante, no sé por qué se habían atardado tanto en hacerlo, pero sí es necesario hacerlo. A nivel nacional, por allá, por lo menos en los rincones, allá lejos, hay gente que carece de muchas necesidades básicas, cosas que aquí tenemos, pero en otros lugares no lo tienen. Y sería bueno conocer de primera mano qué necesitan allá. Está bien, o sea, que digamos que les proporcionan la información para que se enteren cómo le vuelvo a repetir cómo está todo. Además, la población de La Campanera hace un llamado a todos los salvadoreños a atender a esos censistas que se han desplegado a nivel nacional y que brinden la información verdadera. Según el Banco Central de Reserva, son alrededor de 13 mil censistas que se han desplegado en todo el país para obtener esta información y los datos de cuánto es la población en El Salvador. Según el BCR, se estima que este proceso dure al menos seis meses y sea hasta el 2025 que se obtengan los resultados. Esa era la información que tenía para compartir. Retorno a la señal al estudio. Buenas tardes.